¡Aló! 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 ¡Hola! 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 Hola, soy Víctor Torres. Otra tarde de domingo compartiendo junto a ustedes la escucha, queridos amigos escuchantes. Lo pasado pisado, caminado, sentido, olvidado. Por suerte, grabado, entonces finalmente recordado. ¡Aló! 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 Federica Lombardi, soprano italiana. Si no fuese por las grabaciones o las fotografías, no podríamos recordar voces o caras que nunca conocimos. Digo recordar porque esta es la memoria de la historia a la cual pertenecemos. ¡Aló! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, prega, perché adorando a te si frustra Prego invincata per l'innocente 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 Miren sus ojos para ver Cansancio de las cosas que verán acontecer Ahí están sin jugar Saben lo del mundo actual Hoy los niños del mundo quieren paz Ahí están sin jugar Saben lo del mundo actual Hoy los niños del mundo quieren paz Jacinto Piedra, cantautor argentino ¿Qué pasa con lo que se pierde? La información que se esfuma Como en el incendio de la famosa biblioteca de Alejandría Algo de todo eso que estaba guardado allí Parece haber desaparecido para siempre Y algo seguramente quedó En tu monte vecino Cantó un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En un lugar del tiempo La vida se unió Junto con la inocencia en que nace el amor Los cuerpos no son carne que regala a Dios Tierra bendita, tierra de palos y mar Esta guerra es eterna Esta guerra es eterna Es furia que va Baila por las naciones donde hay libertad En tu monte vecino Cantó un cardenal Y un mediodía de flechas lo quiso callar Pero tu sol quería volverlo a encontrar En las calles florece una juventud Que no tiene futuro Que no tiene futuro ¿Dónde está tu amor? Mi rebelión te canta lo que es el concierto Un beso es solo un beso y una condición El apagó que en la noche a mi niño asustó Por irme de la guía quiero su perdón Línea de bailarines de brazos al sol Se mueven como las ramas flexibles Se mueven como las ramas flexibles al viento Pisan descalzo al este con luz de oración En las calles florece una juventud En la voz de Jacinto Piedra escuchábamos Niños del mundo Y luego chacarera del cardenal El arte rupestre Una de las lecturas más ancianas del ser humano Podremos saber si cantaban Y de ser así ¿Cómo cantaban? En la voz de Jacinto Piedra 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 ¡Gracias! 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 Armel Morvan, soprano francesa Estoy seguro que el ser humano siempre cantó Desde el primer llanto hasta los gemidos del amor Los suspiros de la pena O la alegría incontenible Todo canta en el ser ¡Gracias! 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 En inglés la palabra record significa grabar Por lo tanto algo emparenta ese término con el recordar el latino Recordar en inglés se dice recall volver a llamar, al igual que en francés rappele, así llamando a las memorias recordamos ellas están todas grabadas en nuestra historia. ¡Gracias! 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 En la voz de la soprano Federica Lombardi escuchábamos cuando menvó aria de musetta de la ópera La Boheme de Giacomo Puccini. Somos una pila de libros interminable, hacia el pasado y el presente, somos los recuerdos de algún futuro. Dejamos nuestra huella, grabamos, música, pintamos, escribimos, para que nuestra voz sea recordada. El camino por el que me fui, es el mismo por el que hoy vuelvo, muchas cosas se fueron en mí, y otras se quedaron adentro, una vez, una vez y otra más. En un círculo que es como eterno, para volver a ser nuevo, nuevo. ¡Gracias! 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 En la voz de Jacinto Piedra, escuchábamos nuevo. Seguimos escribiendo, seguimos caminando, recorriendo el mundo, dejando huellas, casi todas ellas imborrables. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!